Uno que uno no tiene en claro y que a veces para usted puede ser muy básico, pero vamos a empezar desde la base, ¿no? ¿Qué cosa es un estado de cuenta? ¿Cómo podría definir eso? Un estado de cuenta es un resumen de todas las transacciones o operaciones que se han realizado. Desde la línea de crédito que te otorgan hasta los gastos que vas realizando, los consumos que vas ejecutando y te definen ahí también la cuota que tienes que pagar, te definen la fecha límite en que debes pagar. Son, digamos, es un resumen. Un resumen de todo. En el caso de comisiones. De comisiones igual. Ahí también te indican las comisiones, te indican las tasas de interés que te están cobrando, el plazo, incluso cuántas cuotas estás ofertando ese crédito, ¿no? En los estados de cuenta muchas veces vemos términos que no conocemos o que desconocemos en realidad, como el T-E-A, T-C-E-A y T-R-E-A. ¿Qué significa cada uno de ellos? Mira, mira, la tasa de efectiva anual, que es la T-E-A, es, digamos, la tasa del costo del dinero que cobran tanto en créditos que lo cobran o que te retitúan o que te pagan cuando a ahorros se refiere, ¿no? La T-C-E-A, que está referida más a los créditos, incluye los gastos y comisiones que te cobran por ese crédito o por la tarjeta de crédito que está, ¿no? T-C-E-A, que es la tasa de costo efectivo anual, que eso es lo que realmente estás pagando. En la T-E-A no te consideran ni las comisiones ni los gastos, en la T-C-E-A sí. Ahora, la tasa de rendimiento efectivo anual es la tasa que se utiliza para lo que es las operaciones pasivas o las operaciones de ahorro, ¿no? De acuerdo, el T-R-E-A es para ahorro, T-C-E-A es para crédito y el T-E-A es en general, ¿verdad? En general, así es. Cerca de los cobros de membresía, exoneración de membresía, ¿cómo se trabaja ello en un crédito? En un crédito no hay membresía. La membresía es para las tarjetas de crédito. La membresía en los bancos o en las instituciones financieras que dan tarjeta de crédito, digamos, si tú no utilizas la tarjeta de crédito en todos los meses o frecuentemente, sí te van a cobrar una membresía. Pero si tú utilizas mes a mes, haces tus consumos, tus gastos, por ejemplo, el pago de servicios lo canalizas a través de una tarjeta de crédito para luego cuando viene el sueldo pagas, ya no te cobran la membresía, ¿no? Te exoneran de membresía. Cerca de los seguros, por ejemplo, me comentaba que en el T-C-E-A estaba el seguro de desgravamen. ¿Qué cosa significa ello? El seguro de desgravamen es el seguro que tú pagas que en caso de fallecimiento ya quedas saldada la cuenta, ya no están pagando tus familiares, ¿no? Entonces, o te dan otro tipo de beneficios como es, por ejemplo, sepelio o te dan un porcentaje para los que quedan, ¿no? Los que denominan o nominan usted en el momento en que uno va a ser herederos, exactamente. De acuerdo.